Aluminios reciclados convertidos en obras de arte. Desde tuercas, tornillos, corcholatas y partes de envases de aluminio es como se forman diversas figuras. El artesano Marcelino Barragán explicó que desde hace más de 60 años trabaja con el material de aluminio para plasmar sus ideas, donde la creatividad lo ha llevado a elaborar figuras como de bicicleta, motocicleta hasta una calavera. Elaborar cada una de las figuras puede llevarle desde tres horas hasta seis meses. El reto es de hacer algo que aparentemente no sirve, hacer algo que digas, ¡ay, qué bonito! Entonces, eso se me hace así como que es algo que te va superando, porque ya cuando tienes los materiales normales, pues puedes hacer muchísimas cosas. Marcelino Barragán se ubica en distintos puntos de la ciudad de Culiacán, donde ofrece sus figuras elaboradas con aluminio y cada una de ellas tiene diversos precios. Con el aluminio también se pueden diseñar figuras de diversos oficios, objetos que pueden ser utilizados como una decoración de oficina u hogar. Eso se me hace importante e interesante, porque aparte de ser una obra de arte, la gente aprecia y aprecia también muchas cosas que pueden servir y las tiramos a la basura. Y pienso que todo eso nos va enriqueciendo más, tanto como seres humanos como también en el gusto virtual del arte. El artesano Barragán expresó que el arte, en sus diversas formas, no es apreciado por la sociedad, por lo que pidió se cuide de las obras que realizan los artesanos. Ya vemos muchos artistas, muchos artesanos que necesitamos su apoyo, pero su apoyo en que nos compren, en que nos motiven, porque hay mucha gente que tiene mucho amor a su trabajo, pero a veces no aprecian y pues dejan el camino. Con edición de Margot Durán, reporta para las noticias, Jazmín Tapia.